Gracias a Dios, hoy es viernes. ¿Y saben por qué? Porque ya viene el Santo Sábado. Y como cada viernes, compartimos con ustedes nuestra píldora para comenzar este espacio espiritual lleno de fe y de confianza en Dios. Y estamos en la píldora número 2 de la vida de Caleb. Hoy aprenderemos un concepto muy importante, y es valentía. ¿Cuánto falta en nuestra vida? Bienvenidos a nuestra píldora del día de hoy. Un mensaje para comenzar el Santo Sábado. La píldora de los viernes. Con Daniel Herrera. Nuestro versículo para hoy está en Josué capítulo 14, versículos 6 y 7. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Bueno, aquí Caleb está recordando un episodio que ocurrió, yo diría que unos 40 años atrás, porque él dice que él tenía 40 años, y en este momento, cuando él está hablando, su edad ha avanzado. Porque en el capítulo 14, versículo 10, dice lo siguiente, Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Josué es amigo de Caleb y lo aprecia mucho. Han pasado 45 años, han conquistado la tierra, y ahora llegó el tiempo de que a Caleb le toque un pedazo de tierra. Pues Josué es amigo y quiere valorar lo que Caleb ha hecho en la vida por él y por el pueblo. Así que le ofrece un pedazo de tierra muy bonito, ya liberado, ya libre de cananeos, y Caleb lo rechaza. Tiene 85 años. Y lo rechazó. ¿Qué fue lo que dijo él? Versículo 11 de Josué 14. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echará como Jehová había dicho. La verdad, yo no sé qué hubiera hecho. Yo tal vez me hubiera acomodado. No lo sé, quizás no. Pero este hombre de 85 años dijo, ¿a mí me va a regalar una tierra? Estoy muy fuerte. Deme ese monte, no una llanura, el monte. Segundo, estaban los anaseos, descendientes de Anak, gigantes, y había ciudades fortificadas. La valentía es un don de Dios para nuestras vidas. Una cosa es ser arriesgados sin cuidados, y otra cosa es la valentía. Una cosa es ser temerarios, y otra es la valentía. La valentía es tomarnos de la mano de Dios para seguir confiando en Él y decir, yo puedo en el nombre de Jesús, yo soy capaz en el nombre de Jesús. Estamos teniendo muchas personas que pierden su hogar, que pierden su matrimonio, que tienen que mudarse de una ciudad a otra o de un país a otro. Hoy se requiere valentía. Estamos teniendo jóvenes que están saliéndose de los principios del Señor y yéndose al mundo, dejándose arropar por las costumbres mundanas. Además, necesitamos jóvenes con valentía, que digan no al pecado. Hoy Caleb nos enseña que la valentía es un elemento fundamental para seguir adelante en nuestra vida, y si vas a llorar, llora poquito. Pero luego, levántate con valentía en el nombre de Jesús. Oremos. Padre bueno, ayúdanos a tener valentía en la vida, a seguir el ejemplo de Caleb, a seguir en nuestras luchas hasta el último día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.